La Unidad de Recreación y Deporte Parque Infantil sigue adelante con sus actividades deportivas recreativas para el beneficio de la comunidad afiliada y sociedad nariñense. La verdad que hemos tenido una muy buena acogida por parte de los empresarios, ya que tenemos la dicha de poder participar a nivel nacional en Inter Empresas, es por eso que queremos invitarlos para que todavía tengan la posibilidad de escribirse en todas las modalidades. En esta oportunidad el Parque Infantil va a organizar también el Inter Empresas en las modalidades individuales, por ejemplo ajedrez, billar, atletismo, ciclismo. Queremos darle un poco más de amplitud a este sector, la verdad, que es muy importante para nosotros para que los trabajadores se sientan muy bien atendidos por Confamilia Nariño a través de las actividades recreativas y deportivas del Parque Infantil. Estos son los requisitos que usted necesita para participar. Tienen que ser simplemente afiliados a Confamiliar, cualquier tipo de trabajador, por supuesto lo puede hacer en las modalidades de equipo individuales, pueden acercarse al Parque Infantil a recibir la planilla de inscripción y por supuesto estamos dispuestos a recibir todos los trabajadores y que en este certamen deportivo sea el que prácticamente lidere nuestra unidad en esta oportunidad. La inauguración de este evento se realizó con total éxito. Hoy tenemos la participación de 50 empresas, realmente fue una inauguración muy participativa, realmente agradecerles a todos los empresarios, pero sobre todo a todos los trabajadores. Y reciban un cordial saludo en nombre del doctor Luis Carlos Coral Rosero, que él en este año ha querido impulsar mucho más este Inter Empresas. Quiero decirles que en el departamento de Nariño va a tener las siguientes categorías. Estamos trabajando primero en el municipal, en Pasto, en Ipiales y en Tumaco. Y ahora, obviamente, queremos después llegar al departamental, que se va a hacer en un fin de semana directamente en Chachahui. Y finalmente, vamos a llevar a los ganadores, a los equipos de grupales, vamos a llevarlos a Villavicencio. Los trabajadores nariñenses agradecieron la realización de esta clase de eventos deportivos a Confamiliar de Nariño. No, me parece que es muy bueno, es una actividad excelente que hace Confamiliar, porque así permite integrarse no solo con los mismos compañeros de trabajo, sino con muchas personas distintas de diferentes empresas y de diferentes sitios.